La Dirección Seccional Valle del Cauca informa a la opinión pública los resultados operacionales realizados en el Distrito de Buenaventura durante los días 12 al 14 de octubre de la presente anualidad. Gracias a la acción oportuna de las autoridades, Policía Nacional, Armada, Ejército, CTI de la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de 40 integrantes del grupo delictivo organizado denominado La Local, divididos y confrontados entre Chotas y Espartanos. Estos últimos realizaron incursión armada en la madrugada del 12 de octubre en la Comuna 7 del Distrito de Buenaventura, afectando los derechos fundamentales de los residentes en este sector. Se logra poner a disposición a estas personas ante los jueces de control de garantías del Distrito de Buenaventura, quienes cobijaron con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a todos los procesados. De igual forma, se logra la incautación de importante material bélico y siete de los procesados, contaban con sentencias condenatorias vigentes, por lo que fueron de igual forma puestos a disposición del juez de ejecución de penas y medidas del Distrito Especial. La Fiscalía habla con resultados.